se todos muy bienvenidos al magazine de perfumones edición 61 yo soy ernesto quiero agradeceros a todos la presencia un sábado más conmigo daros la bienvenida a los nuevos suscriptores agradecer a los que ya hace tanto tiempo que están aquí apoyándome os lo agradezco un montón a todos a los nuevos y a los que ya hace más tiempo que estáis con con nosotros con en esta gran familia de perfumones pues bien comencemos con un sábado más con el magazine y comenzamos con con la sección novedades decidí ya hace unas semanas no traerla siempre sino traerla cuando realmente hay una novedad que me guste cuando haya algo que me motive cuando haya un perfume que me motive en este caso es un perfume de la casa molinar que salió hace un mes aproximadamente se lanzó hace un mes yo no lo he visto a uno le he podido probar he visto imágenes nos pondré por aquí una una foto y es de la colección elements que ya sabéis de que son estos son estos flascos que son de color morado de con el con el tapón cobrizo de la casa molinar la casa nicho de grasse francesa y en este caso es iris sabéis de que son 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 elementos son 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 perfumes que están basados el patchouli el vainilla el higo son distintos elementos por eso se llama la colección elementos y en este caso es el iris la la perfumista estelia a ver si lo digo bien leroux bernard y es un perfume de que se basa evidentemente en en el en el iris en la raíz es nos comenta en en la noticia de que sale de del lanzamiento de este perfume nos comentan de que el iris es una es una nota muy cara dentro de lo que es la perfumería debido al tiempo que trat que tarda en en poder en poderse construir digamos desde que desde que se recolectan las las raíces estas las raíces del lirio y todo este proceso hasta hasta conseguir esta manteca de de iris que que llaman y por tanto por ese tiempo que transcurre esto encarece bastante al a este producto a esta nota olfativa como es el iris que que hemos hablado en varias ocasiones y he comentado muchas veces de que es una de mis notas favoritas es una nota un poco polarizante porque el iris tiene un tiene la característica de tener un aroma como atalcado que atalcado mantecoso dependiendo a polvado un poco terroso en ocasiones y que nos puede recordar olfativamente a lo que sería un maquillaje femenino un lápiz de labios y esto hay personas que no les gusta hay hombres que no les gusta muchos dicen que es un que es un aroma más femenino pero en otras ocasiones pues hay hay perfumes como el los 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 valentino huevo los los gentleman de givenchy los diorón que que acompañando de otras notas como pueden ser maderas cueros etcétera se consigue también de que además de este de este aroma polvado atalcado postecan una personalidad elegante una personalidad de de masculina y y bueno y hay que probarlo hay que probarlo son perfumes de que hay que probarlos y decidir si si es un aroma que que queréis tener llevarlo encima y que os guste a mí me gusta a mí el iris de mis notas favoritas y y este toque apolvadito atalcadito a mí me encanta pues aquí tenemos un perfume un perfume con el iris de de molinar que que acompañado a ese a esta nota precisamente pues tenemos rosa tenemos hojas de violeta tenemos cedro y tenemos un perfume que según nos explican pues pues tiene ese toque atalcado un poco terroso floral y amaderado en el fondo en los frascos son de 75 mililitros yo tengo dos por ahí detrás por ahí detrás ahí tengo dos molinar son 75 mililitros y el precio oficial creo que son 69 euros estará rondando los 70 euros en lo cual no estará mal para ser un perfume de esta calidad un perfume de un perfume nicho y y además que podemos encontrar en algunas tiendas físicas aquí en españa pues la cadena y solé que tiene en tiendas propias y tiene están dentro de lo que es el corte inglés tiene los perfumes molinar y yo los dos que tengo los compré los compré precisamente en el stand y solé del corte inglés de barcelona y son perfumes muy muy interesantes y ya y con muy buena calidad y os digo os hago una advertencia ya un aviso este me lo voy a comprar seguro 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 el iris de molinar seguro que cae y además espero que que muy pronto tengo otro por ahí tengo otro perfume nicho que espero que caiga muy pronto lo comenté la semana pasada es el aqua di joe en mandarino de sicilia y ese y este son dos de los que muy pronto espero espero tenerlos en mi colección pasemos ahora a una nueva sección como es la perla perfumística y continuamos con las notas olfativas y una nota que que también me gusta me gusta y que están bastantes perfumes pero he estado buscando un poco así por encima y del y os traigo cuatro perfumes tres de los cuales son de zara en los que está esta nota que no es otra que el eucalipto las hojas de eucalipto la flor de eucalipto el aceite de eucalipto como queramos decir el eucalipto es un árbol que se extrae la este aceite esencial se extrae de las hojas y es una es una planta que se conoce con que tiene que tiene características medicinales rica en aldeídos tiene un olor que va de dentro lo mentolado hacia hasta lo alcanforado abre las fosas las sal es 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 balsámica y es muy interesante y es muy interesante y además le da un toque un toque bastante masculino os he traído como os digo cuatro perfumes para hablar de ellos en con este aspecto uno es el aquaman de rochas aquí lo tengo a command rochas es un perfume que bueno tras una salida cítrica con con pomelo también tiene el toque de ciprés evidentemente tiene tiene el eucalipto tiene geranio tiene cedro cardamomo un poco de ámbar es un perfume un perfume que va va por lo azul por lo acuático tiene este estas notas estas notas que mezclan un poco lo acuático con lo verde o un poco alcanforado con un fondo un poco balsámico amaderado un perfume bastante interesante que me lo regaló un querido suscriptor ya hace y hace unos meses y está y está muy bien el aquaman de rochas es es uno de los perfumes que os traigo con ese toque con ese toque alcanforado otro y es una colección que le estoy sacando mucho jugo porque realmente me gusta mucho una colección de zara que es la colección de olivia jacobete la colección del almizcle podríamos decir y es el vapor vapor blanche el vapor blanche es un perfume muy muy interesante de verdad todos los cuatro los ahora aquí tenemos eucalipto cedro y almizcle y nos da ese toque ese toque alcanforado del eucalipto que se nota bastante un poco mentolado acompañado acompañado de las maderas y un limpio con ese con ese almizcle limpio que nos da un aroma como a ropa limpia a ropa limpia un poco pues eso mentolada alcanforada que que también le da un toque muy curioso muy curioso a ropa a ropa blanca esta colección de olivia jacobete ya os digo que que me gusta mucho sin irnos de zara os traería os traigo un perfume ya descontinuado que he comentado muchas veces que me gusta mucho que es el costal salty forest la colección está forest la colección de de los bosques es una colección muy interesante realmente es este no recuerdo ahora de que de que perfumista era no no recuerdo ahora no no recuerdo si era fabrice pellegrin no lo recuerdo pero bueno además de este frasco después se ha ido reutilizando con sabéis con las o con las leather con las put se ha ido reutilizando con los tapones de madera más 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 gruesos pero lo que es el frasco es es el mismo aquí tenemos un perfume súper 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 interesante este estos perfumes de la colección en bosques son perfumes evocativos a distintos bosques alrededor del mundo en este caso hablaban de un bosque en la costa gallega en el que en el que tenemos en el que tenemos lo he comentado muchas veces tenemos aroma de pino aroma de con de coníferas tenemos el eucalipto exactamente lo que estamos comentando que le da un toque pues aumentó lado al canforado y después tenemos las notas marinas y saladas que es como si fuese un bosque muy cerca de un acantilado donde donde la brisa marina se siente se siente muy fuerte y entonces pues ese mar bravo que es en el cruce entre donde se juntan el atlántico y el y el cantábrico pues pues le dan ese ese toque ese toque salado mezclado con con notas amaderadas un perfume que rinde muy bien y que es una verdadera lástima que esté descontinuado un día hablando hablando precisamente con yo con yo libertatore me explicaba de que él consideraba que esta colección bosque era lo más parecido a perfumería nicho dentro dentro de zara y no puedo estar más 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 de acuerdo con esta afirmación es son esta colección muy muy interesante y el costal salty forest realmente es de los de los que más de los que más me gusta y el último perfume que os traigo con con esta nota de eucalipto mentolada alcanforada quizá aquí menos 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 mentolada sí que tiene ese toque alcanforado pero es el evening safari drive de zara de la colección perfumistas millennial run de la colección perfumistas de de la la etiqueta no la blanca ni la negra sino esta que decíamos color arena color beige color crema podemos podemos decirlo como como queramos aquí está el este eucalipto envuelto en en notas como como ciprés también sándalo un toque de vainilla en el fondo sabéis sabéis que es un perfume que nos puede recordar un poco un poco a santal 33 esta es de las primeras que salieron tengo tengo un repuesto que está así que tenía un un buen atomizador las que salieron después tenían unos atomizadores un poco más poco más mediocres pero un perfume que está muy bien y que y que está vamos que da que da que da el que da el tono que tiene que dar seguimos seguimos con la reseña express y al igual que la semana pasada os traigo un perfume perfume que me que me han regalado que me ha regalado un un querido suscriptor al cual le doy las gracias y y es y es un perfume también descontinuado como es el gentleman colón de de givenchy es un perfume que está muy bien es una delicia esa delicia de perfume la verdad evidentemente tiene un rendimiento ya lo sabemos tiene un rendimiento muy justito pero el aroma el aroma es 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 encantador 2019 natalie lorson y oliver kresp que puede salir mal con natalie lorson pues nada ya os lo digo yo que no puede salir nada mal con con natalie con natalie lorson y este perfume está muy bien sale con bergamota limón y petigrén luego tenemos iris betivert y romero y en el fondo tenemos a broxán y almizcle es un perfume que sale muy cítrico sale muy cítrico pero no solamente cítrico no solamente tiene los toques verdes poco a poco se va se van o matizando aparecen matices muy limpios jabonosos en almizclados y aparece también un iris un iris apolvado pero suave no es un iris no es un iris fuerte no es un iris muy a maquillaje femenino es un iris muy muy controlado si cuando habla cuando os hablo de la o de toilette intenso os digo que es que es un iris equilibrado pues aquí estaría un poco por debajo incluso de lo equilibrado estaría un poco más un poco más bajado de tono y el perfume poco a poco va evolucionando hacia el amaderado con ese con ese soporte de lambroxán y con un poquito terroso un poquito terroso porque tenemos ese este tenemos betivert y además tenemos un iris que también le puede dar el toque el toque un poco terrosito la verdad es que es un perfume fresco elegante pulcro jabonoso podríamos decir incluso que está a mitad de camino de lo que de lo que podría ser un perfume azul y lo que podría ser una colonia clásica estaríamos cogiendo un poco un poco matices matices de ambas familias olfativas el rendimiento es justito es es la lástima es la lástima tiene un rendimiento justito tiene una primera unos primeros 40 45 minutos de buena proyección que el perfume se deja sentir perfectamente pero después ya va bajando una burbuja personal y yo le saco hasta cuatro horas atomizando bien es un perfume que hay que ser generoso con el atomizador con el gatillo y y bueno pues las cuatro horitas se pueden llegar a conseguir pero es un perfume pues evidentemente igual que el diorón colón que también he visto incluso que hay algunos vídeos de que hacen un poco un un poco un versus un versus con el diorón colón y el y el gentleman colón de de givenchy pues son perfumes que tienen que tienen rendimientos pues muy justitos este tengo entendido que está descontinuado ya y es y es una verdadera lástima os voy a os voy a decir una cosa cuando yo cuando yo probé este perfume que no lo había probado hasta que no me lo me lo mandó hace dos o tres semanas de este este querido suscriptor que os comiento cuando lo probé por primera vez me recordaba un perfume me recordaba un perfume y no sabía y no sabía cuál y estuve un poco rompiéndome la cabeza rompiéndome la cabeza y estaba pensando y por qué me lo recuerdan pues me lo recuerda que quizá por él por el tono por el iris y pensaba bueno si tiene el perfume que el que me recuerda tiene ese toque atalcadito pero también tiene el toque limpio de 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 la almizcla almizcle y lo notaba almizclado almizclado y atalcado y entonces pues caí en la cuenta y y lo probé y digo vamos a ver si si realmente se parecen y me refiero al libro blanco de olivia de olivia jacobetti no quiero decir que sean iguales no quiero decir que sean iguales pero pero realmente realmente si lo tenéis puede decir que van por un camino parecido más cítrico el gentleman gentleman colón es más más cítrico pero una vez van secando va secando el cítrico aquí tenemos recordad que tenemos un perfume con flor de algodonero tenemos maderas blancas y tenemos almizcle y aquí teníamos por más cosas tenemos la bergamota tenemos el limón o petigrén tenemos iris betivert romero ambroxani y almizcle pero tienen un secado tienen un secado que nos lo recuerden un poco se emparejan bastante lo que es en el secado con el toque atalcadito almizclado limpio la ropa limpia realmente es curioso pero pero tienen una cierta una cierta similitud y además el libre blanco además de ser mucho más económico y estar a la venta porque éste está descontinuado además tiene buen rendimiento tiene un rendimiento que yo le saco entre 5 y 6 horas bien la verdad es un perfume que a mí me rinde bastante bien y soy bastante comedido porque os podría decir incluso alguna horita más pero bueno me conformaré con deciros que le saco 5 o 6 horas bien y por un perfume que vale un no recuerdo ahora exactamente pero alrededor de los 20 euros la verdad es que está es que está muy bien por tanto considero que son dos perfumes que tienen un un algo un algo similar y esta ha sido lo que es la reseña express en el día de hoy del del gentleman colón de y continuamos continuamos con los vídeos destacados tres vídeos destacados de la semana tres vídeos de los seis o siete vídeos que he subido durante esta semana sin contar los shorts por supuesto os destacó tres y los que los tres que los destacó son el 15 mil suscriptores 15 perfumes para celebrarlo un vídeo que yo creo que que estuvo interesante y podemos os pude enseñar 15 perfumes de mis favoritos de mi colección agradeciendo el que el que hubiésemos llegado a los 15 mil suscriptores ahora ya estamos en 15 mil 200 aproximadamente cerca de 15 mil 300 por supuesto la nueva el nuevo programa que está a caballo entre lo que es un vídeo y un podcast que es el el viernes estará aunque yo creo que es más más cerca del vídeo que del podcast porque es muy práctico con muchas reseñas tops descontinuados no sé si lo habéis podido ver pero pero bueno un programa que me ha quedado un poco un poco largo los 40 minutos aproximadamente pero pero estoy satisfecho porque es un tema que me gusta y creo que que hay mucha chicha y mucho material ahí para ir hablando de perfumes descontinuados de las novedades de todo lo que va saliendo de zara zara da mucho juego no no vamos a decir lo contrario zara da mucho juego y por tanto es un un tipo es un programa que espero que tenga continuidad el tiempo en los viernes y y creo que vamos a vamos a pasarlo bien juntos y el tercero que os traigo es el vídeo que hice con perfumes con el combo cítricos jengibre es un combo que para primavera y para verano sobre todo es una fórmula ganadora total perfumes cítricos chispeantes efervescentes con ese toque picantoso realmente hay muy buenos muy buenos perfumes con o sea que unos cuantos y hay muchos más evidentemente hay muchos más y ahora si os parece vamos a hacer un repaso rápido a la rotación de perfume semanal sabéis que la tengo la tengo aquí en mi agenda de trabajo de lunes a viernes siempre siempre hablamos de la jornada de la jornada laboral de los días de la semana laboral y comencemos con el lunes día 13 vetiver musk de narciso rodríguez un perfume que me gusta me gusta no tiene un rendimiento que es nada al otro mundo pero es un perfume fresquito verde almizclado que está muy muy bien para el verano yo creo que es una muy buena opción por supuesto por la tarde utilicé el vibrant leather explosion de zara un perfume que está francamente muy bien es una sorpresa muy agradable el martes el de la colección de zara oceanic el oceanic el electric de zara que si lo recordáis en el vídeo de ayer del del viernes zara fue precisamente el que hice la reseña el que reseñé bien reseñado fue precisamente este perfume y si hace un momento hace unos minutos hemos hablado de perfumes de molinar precisamente el martes por la tarde utilicé el molinar citric noir que está muy bien cítrico con un toque de vetiver que nos puede recordar incluso un poco a incre noire sport de la lic un poquito así lejano y que está francamente muy bien el miércoles por la mañana utilicé de beso beach el perfume beso negro con un sabéis que es un perfume que va un poco nos puede recordar un poco a santal 33 pero fresco es un sándalo fresco que está muy bien unas seis horitas de de rendimiento no está nada mal y por la tarde utilicé otro el otro molinar que tengo el gingembre el gingembre un perfume cítrico jengibre precisamente está muy bien es y en mi caso os puedo decir que tiene un rendimiento más que aceptable tiene muy buen rendimiento el molinar gingembre jueves 16 h 24 herbes vives de dermés perfumón que os puedo decir un perfumón un perfume fantástico para para el verano es un perfume fantástico verde cítrico fresco especiado está está muy bien muy bien por la tarde utilicé un descontinuado de zara precisamente estaba estaba preparando el viernes estará y y utilicé el puerto escondido precisamente de la colección surfing perfumón un perfumón está muy bien el puerto escondido está muy bien el viernes viernes 17 que es el día que estoy grabando este magazine por la mañana utilice el cactus for him de benetton sabéis que es un es una edición limitada pero que sigue a la venta salió el verano pasado sigue a la venta 13 euros un perfume muy económico muy económico cítrico con toques verdes un poco acuático tiene tiene la nota de aloe vera tiene mezcal y es un perfume dulcito fresco muy agradable y os puedo decir que tiene un rendimiento que está muy bien se agarra la piel muy bien y siete horas lo lo aguanta la piel perfectamente en mi caso os puedo decir que siete horas me dura sin demasiados problemas por la tarde after game del ganso otro perfume cítrico verde almizclado amaderado que va un poco por el camino del dior en colón con muy buen rendimiento también está muy bien y con muy buen precio y es una muy buena opción para primavera y para verano ya sabéis junto con citrus cedro son de las alternativas a dior en colón que más que más me gusta y esto ha sido lo que es la rotación la rotación de perfumes de de esta semana y como última sección como última sección en el en el magazine de hoy tenemos el reflexionando y y bueno primero que nada comentar precisamente el pues que tomé la decisión de de sacar de hacer un nuevo programa para los viernes como es el viernes zara dedicar un programa completo cada semana a zara en en distintas facetas novedades reseñas tops descontinuados alguna reflexión que haya que hacer sobre sobre zara y y yo creo que como os decía antes de que es un de que es un tema que tiene mucha chicha que tiene mucho tenemos mucho contenido para ir desgranando y además interesante no es sacar contenido por sacarlo sino que es un contenido interesante en un futuro muy cercano espero hacer otro otro programa monográfico para los miércoles con otro tema con otro tema no sé si si este será semanal o será quincenal o lo que sea incluso puede haber alternancia en en temas ya lo veréis no nos lo estoy madurando lo estoy madurando en el que haya pues pues ya sabéis en un poco temáticamente sobre un tipo de perfumes y que podamos y que podamos desgranar las novedades y reseñas y todo esto yo intento intento con estos vídeos con estos vídeos pues traeros un poco un un algo más intentar intentar ser intentarse convertir con conseguir que este vídeo es que este vídeo perdón que este canal sea sea menos sea divertido y sea variado y sea variado reseñas tops versus alertas perfumón tags podcast monográficos vídeos con en el que hablo de situaciones ya sabéis lo que el contenido que intento dar a perfumones esperando conseguir que sea un un contenido lo más variado lo más divertido lo más ameno y que sea un poquito más que lo que hacer reseñas de perfumes darle una vuelta de rosca espero conseguirlo poco a poco y que y que esto tenga tenga vuestra aprobación por supuesto los mensajes de explicándome lo que pensáis de estos vídeos pues me ayudan me ayudan muchísimo y para acabar ya os voy a hablar de del otro vídeo que sería uno de los vídeos destacados pero que lo he dejado para el final que fue este vídeo en el que explicaba que iba de bautiz de bautizo sábado al sábado que se emite este magazine seguramente mientras veréis el magazine ya estaré en marcha con el tema del bautizo os propuse en un vídeo ocho perfumes para utilizar ese día os los expliqué en los ocho y os os pedí que votaseis en la sección de comentarios que pusieseis un comentario diciendo cuál llevaríais vosotros de esos ocho y os me comprometí a que el más votado sería precisamente el perfume el perfume que llevaría que llevaría en la ceremonia y en la cena y bueno pues he hecho el recuento me he esperado hasta última hora para hacer el recuento para que para que haya al máximo comentarios posibles agradeceros agradeceros a todos la participación ha estado francamente muy bien y es el momento de un poco deciros cómo ha quedado la clasificación comenzaré desde el octavo hasta el uno deciros que los cuatro hay dos como dos grupos de cuatro los cuatro que han quedado últimos muy igualados entre sí y los otros cuatro que han quedado los primeros también muy igualados entre sí pero con un salto bastante importante bastante importante de votos de prácticamente del quinto tiene la mitad de votos que el cuarto para que os hagáis una idea aproximadamente pues bien el octavo el octavo perfume el que ha tenido menos votos pero también es muy igualados como os digo ha sido Eros Flame Eros Flame de Versace por tanto no llevaré Eros Flame de Versace tampoco llevaré el que ha quedado en séptimo lugar y que sólo había un voto de diferencia como es el Vibrant Leather Explosion tampoco lo llevaré como tampoco llevaré el sexto que también había sólo un voto de diferencia como es el Turati Brown y un voto más es curioso ha ido Iván de uno en uno el Alic Purom el Alic Purom que ha quedado en quinto lugar estos son los que os digo el grupo de cuatro que tenían menos votos y que además estaban muy igualados pero con un salto muy grande entre el quinto y el cuarto pero es que además os digo que el cuarto hay dos perfumes empatados que serían cuarto y tercero pero que están empatados los dos que son y además son dos perfumones que yo creía que hubiesen quedado primero y segundo pero bueno han quedado tercero y cuarto o terceros empatados podríamos decir el Avis Rouge y el Sobais Elixir de Dior el Avis Rouge de Guerlain y el Sobais Elixir de Dior han quedado terceros no tercero y cuarto han quedado terceros empatados los dos con los mismos votos el segundo lugar y que tampoco llevaré pero que ha quedado segundo bastante cerca del primero y muy cerca también de los otros es el Loeb 7 Cobalt y por tanto si recordáis los perfumes que teníamos en el vídeo solo queda uno que es el ganador de la encuesta y el que utilizaré tanto en la ceremonia como en la cena y no es otro que el Gentleman o The Toilet Intense de Givenchy además un perfume que dentro de la comunidad dentro del grupo de Telegram se comenta mucho es un perfume que yo no tenía no tenía hasta no hace mucho y que me animasteis mucho desde luego mucho, mucho, mucho estoy repitiendo mucho esta palabra pero es verdad me animasteis a comprarlo y desde luego que no me arrepiento lo más mínimo o sea que el ganador de la encuesta y el perfume que utilizaré en el bautizo de mi nieta nosotros que el Gentleman o The Toilet Intense y ya está desvelado el misterio bueno también podríais entrar vosotros podéis entrar vosotros cualquiera de vosotros en el vídeo mirad la sección de comentarios y perder por los los 15 minutos que he perdido yo contando las menciones que habéis hecho tened en cuenta de que en algunos comentarios hacíais menciones de varios perfumes entonces si hacíais menciones a varios perfumes pues tenía un voto cada uno de estos de estos perfumes y así ha quedado ya se ha quedado esta esta encuesta y con esto con esto finalizo el el magazine de hoy edición 61 esperando que haya sido de vuestro grado pediros como siempre tres cosas un like algún comentario y si no estáis suscritos que os suscribáis y para finalizar como me gusta aunque no lo hago siempre pues decirte que estás en el mejor sitio para hablar de perfumes y lo sabes muchas gracias amigos hasta la próxima ¡Gracias!